Mi primer contacto con la guitarra, yo creo que fue alrededor de los nueve o diez años. En ese momento descubrí al grupo Queen y cuando vi el DVD de Wembley 86, que sale Brian May con la guitarra ahí, sí que fue cuando dije yo quiero hacer eso. A mí me gusta mucho el blues, la música de raíz, entonces sí que lo que tengo así considero es una manera muy orgánica de tocar, me gusta mucho sentir la guitarra y tener mucho feeling, entonces yo creo que por ese lado de la expresividad, el dinamismo del sonido quizás es un punto fuerte. Yo estoy muy ilusionado con el programa y aprender, la verdad es que me encantaría aprender todo lo que pudiera, sacrificarme y estudiar muchísimo, pero sí que estoy interesado más en los estilos que no domino.